Para erradicar el constante problema en la generación de basureros clandestinos, la Dirección de Servicios Públicos en Altamira buscará la aplicación de multas o sanciones a personas que sean sorprendidas en dichos actos, lamentando que sea la única manera en que la población acate disposiciones ambientales. Desafortunadamente a alguien se le ocurrió tirar en una esquinita un muro, un sofá o algo, y al día siguiente ya están tirando otro y otro y otro, y ya se crea el problema. Y no entiendo la ciudadanía por qué, si ve que están mal las cosas, por qué las incrementa. Nosotros tenemos la obligación de terminar con los basureros, pero la educación es lo que siempre hemos estado viendo, que la educación es lo que necesitamos. ¿Cómo avanzar en el sector? Con lo de los basureros, yo creo que un poco sí avanzamos, pero definitivamente seguimos con la problemática de siempre lo que es. El Director de Servicios Públicos en Altamira lamento que sea la misma sociedad la que genere estas condiciones fuera de norma, ya que se ha trabajado para disminuir la problemática, pero pese a señalamientos y afectación directa de vecinos, persiste la situación, por lo que habrá de imponer acciones enérgicas antes de que culmine esta administración. Desafortunadamente yo no estoy en esa posición, o sea, ecología, si yo le puedo comentar al de ecología, solicitar una sanción para que ya esto se acabe, ¿verdad? ¿También le habían puesto letreros en los volados? Sí, pusimos letreros, pusimos muchos letreros, como unos 22 letreros fueron los que se colocaron. Te mentiría porque digo, no he ido a contarlos, pero sí sé que se robaron muchos letreros. ¿Qué se puede hacer por el control y el agua de los bebés? Pues nosotros por lo pronto tenemos que ir a limpiar, y como dice la compañera, pues la situación es de que tenemos que tener supervisión constante para poder levantar multas, ¿verdad? Hay un código, ya en el código tengo entendido que ya viene algo de eso, ¿verdad? Que ya hay sanción por lo de la basura, ¿sí? En las imágenes, Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.